Papi, ¿Usted traía esta pala? ¿Cuál, cuál, cuál? Usala. ¿Ah? Usala. ¿Y no a la Angie le iba a pegar en la cara, pues? ¡A la mano! Es que anda quitando la tierra que le echaron, el poquito que le echaron. ¿Ese sí es? Sí es, sí es, sí es. No, es una vacía, pero es mitad, pero... Es la mitad, nada más. ¿Se puede sacar entera con esa, Norma, que vos andas ahí? Es que sí, hasta aquí, ve. Sí, está grande. Yo creo que usted le volvió un pedazo. No, ya estaba así. No, ya está. Ay. Ven que yo le dije, es que escuché que... No, pero este no lo he quebrado yo. Sí, aquí está quebrado. Se lo va quebrando usted, ve. Sí, 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 ya ven que le dije que con palita tiene que ser mejor. ¿Qué más lo quebró con esto, ve? Con la tijera mejor, babo, aunque te hubiera tardado un año. Ah, crees, ahí está. Sí, pero no los acaba de saco, es que es claro. Tampoco. Es que está bien profunda, ve. Y no está ni floja. No, nada. Está grande. Está grande. Pero no es fuerte, lo pegamos. Pero es que usted lo quebró, Cama. No importa, lo pegamos. ¿Y encontraste algo? Nada. No sé qué es, pero... Ajá, pero es que está... Es como una vasija grande. Encontramos algo grande. Que esté completo, no lo aseguramos, pero porque Cama ya lo quebró. Hasta aquí sigue, mira. Ah, pues sí, sí, ya se sigue. Ay, sigue, mira el Cama, está allá, ve. Nada. Es una piedra, no. Esta es una piedra, pero sigue hasta ahí. ¿Qué cosa? ¿Encontraste algo grande? ¿Uy? ¿Encontraste algo grande? Se emociona. La de aquí abajo hay que quitar. No, pero no era quebrado lo que lo hice yo. Porque esto no corresponde a eso, mira. No corresponde. Ya está. Ya vamos a ver. ¿Seguro? Sí, seguro, no corresponde. Bueno, cuando se saque. Ahí está el otro pedazo grande. Ahí está la otra mitad, ve. Ayuden con herramientas pequeñas, bicho. Lo que tengan herramientas pequeñas. Sí, es grande. Con eso, ve. Con cuidado, porque ahí está la otra mitad. No se sabe si es de esa que tiene ahí Cama. Con esta, espérate. Dios mío, guardo, pero sigue. Con esta, ve. Pero así como va haciendo la norma. No, esta va para abajo. Va para abajo. Está grande, está grande. Ve, aquí está otro pedazo, ve. No, es piedra. Así le salió una al diablo. Este es lo mismo, ¿quiero ver? Sí, pero verdad, mira, esta es la que estaba ahí, ve. Voy. Pero más grande. Ah, es que estaba aquí, ve. Voy. Y no es lo que está. Ve, ahí va, ve, ve. Cama, usted la quebró. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Ve que la quebró. No, no, ya me hubiste que la iba a quebrar. Ay, ya, ya. Ay, ya la quebraron también. No, no, no. Sí, ya la quebraron. No, hombre. Sí, ya traía otro pedazo. Sí, sigue, sigue la pavada. Ay, mejor le hubieras seguido vos. Es como el llame. Es que no hagan bulla cuando... Encuentra hasta que la saquen. Si la quebran, ya es porque... Y no, acá me la quebró, pues. Qué viejo. Pero así como la había puesto a vender. Yo no recuerdo. No, deje de que le quitar un otro caso. Antiguo. Antiguo. Mira, yo ahí es un montón de cosas. Yo hice una olla. Mira que grande estaba. ¿Me lo quebraron? Sí, quebraron. Y hay otro pedazo, mire. Sí, sí. Y esto sigue, ve. ¿Y todavía le falta ahí más? Ahí están sacando los pedazos, ve. ¿Qué porrón es? Ah, ya, pero... Ah, bonito poder encontrar un porrón. Para ir armando todo esto, taparra. Sí, sale todo eso. Esto sí era, ve. Esto sí era, ve. Ahorita no creo. No, creo. No. Voy a imaginar la norma, todos los callados. Y yo allá no, así de estas cosas. Vaya, hermana. Un día. Tal vez te queda. Yo tan más chiquito. Sí, la otra mitad de lo que encontró la aquella. Soy cacho. Ay, pero es que... Sí, igual que encontró la Alejandra. Ese, ese, ahí, hasta ahí quedó el hoyito, ve. Hasta ahí quedó el hoyito, ve. Sí, es el mismo que encontró la Alejandra. Parecido, no, parecido, pero no es el mismo. Ah, pues son quizás las... Pero son los... Ay, pero es que tiene hasta dibujo. Mire, límpelos. Tiene hasta dibujo. Es la pareja que encontraste vos. Tiene dibujo. Ay, ya me cansé. Ve, sapo. Angie, ya, ya encontraste algo. Grande suerte me hizo. ¿Qué dólar le estoy dando por un jarro de oro? Ay, ya lo vamos a encontrar aquí vos. Ya es piedra, mira. Imagínate encontrar un así, un barrito bien bonito. Que pasa algo corriendo y lo dejo a ustedes aquí. Espérenme, pero ahí va a ir dando la piocha. Todos ya vimos que es un jarro quebrado. Sí. Tal vez más adentro hay algo. Ahí viene, ve. Ahí la piedra. Ahí la piedra. Es de lo mismo. Es antiguo. Un pedazo. Si estaba ahí, es antiguo, hay que lavarla. De eso sí. Ay, tengo el pie. A ver si está ahí. Dale otro piechazo. Dale otro piechazo. Por bajo. Pero así por dentro. Sí. Ve, mira papá ya lo arruinó, ve. Ay papá, ya te tocó pagarlo. Me cayó el gusano viejo. Ay Dios. Viejo. Y esto que lo has usado como, ¿qué? Unos 15 minutos. Un ratito lo usaron. Y arriba cama. No, porque así se encontró ahí. Tienen que ir así para abajo las cosas. Claro, ¿qué? Es que vos. Con tus sueños. Mira, yo siempre tengo mala suerte para encontrar cosas. ¿Te fijabas? Y hoy encontré algo. Solo pedacito te voy a ir. Pero hay unos que tienen figuras. Herrera, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué tú ustedes? La sal y hasta para eso alcanzan. Ay, hija. Te pasé mi sal, gorda. ¿Qué hicieron del otro cacho? Es que veniste para acá, gorda. Aquí también se encuentran. Ahí voy. Tiene odio por tanto. Y el otro que vos hallaste, no. Eso quiero ver también. Pero a ver, ¿dónde está? No, el tuyo no. Bien. Ya, detené. Pásalo. Pásamelo. Gárralo. Chistín, pasamelo. Usted sí tiene un hueco. No, trae. Ya, a ver qué sé. No, no tiene. No, es que el tuyo no tiene hueco, ve. No tiene nada, nada, nada. Mira, ahí atrás tiene un hueco. Mira, otro pedazo. Un grande, malilla. A ver, le enterraba un pedazo. Calma, este tiene hueco. El que encontró ahí. Ah, la punta. Sí, ve. Tiene hueco. Tiene hoyo. Tiene hoyo. Tiene hoyo. Tiene hueco. Muy tienen que esperar. Porque esto va a ser una buena limpieza. ¿Y qué estás sacando vos, gordo? Nada. Nada, solo agua. Sí, mire. Y no es chugar. Pero es que solo pedacitos nada más se encuentran. Para que digan que es la posolera, pues. Por eso le digo que no es chugar. ¡Órale! Mirá, lo voy a esto. ¿También tiene figura? No, pero no es un pedacito de un barrojo. No. No, no tiene nada. No, nada. Son pedacitos de los mismos. Ajá, son de los mismos. ¿Ves? Y ahí es que mi exposición viene por la casa. Tal vez aquí te vas a encontrar. Yo sé que no vas a encontrar nadie. Mira, era mi lugar. Con la pala, Angie. Encontré algo. ¿Ves? Lodo. Angie, estoy nadando. Es el lodo. Nada, cama. Una cuca. Ah, no. Una cuca me va subiendo en el lomo a mí. Ahí también hay ama. ¿Dónde? ¿Qué es el cagado? Es que dame una palita chiquita. Ahí está esa pala, ve, mamá. La van volando. Pues sí, es que de esa la tiene que usar. Está pequeña, dale. No, pero con las semillas. Mejor mueve la tierra. Ahí se encuentran así, mira, a ver semillitas, ve. De los collares de los antepasados. ¿Qué es el culo? No hay de... No, está. No hay de nada, gorda. Es que está parada de hacer mezcla. Es que está parada de hacer mezcla. No hay de la gorda. Hasta la mezcla. De esas terrenes que saca Julio, a ver si vienen pedazos de cosas o algo. No, yo le digo que ahí vienen a veces las semillitas de los collares. No, pero las piezas de los collares. ¿Viene algo ahí? Sí, pero antiquitos. Es que solo pedacitos se encuentran ahora. Y esto acá no ha llovido, va. ¿Cómo tiene que llover? ¿Cómo tiene que llover? Ahí hay otra cosa. Mira qué oscuro se está poniendo allá. Ay, perdón. ¿Aquí? ¿Por qué? Es que ya me dio curiosidad y ya lo limpié bien. ¿Quieres ver? Porque mira, iba empezando a limpiar, pero este estaba encima. Medio estaba pegado de una esquina. ¿Ya me dio curiosidad? Va que sí. Ahí donde está la gorda. Estaba. ¿Aquí? No, allá ve. Allá donde está ahorita. Ahí estaba. Es la primera vez que encuentro algo. Ya lo limpié bien, ve. Luego estoy botando toda la tierra encima. Ay, qué bien. Hay que ver si será de alguna vasija o de algún collar. ¿Y esto qué es? ¿Ah? No sé. No sé. ¡El lodo, vos! ¿Puede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ese jarrote! ¡Ay! Casi se arotaba un jarrote era. ¿Ve? Es en serio, Giro. Es que Giro. Tanto que te apreciamos, fíjate. ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena onda! ¡No, de veras! ¡Mira! No es mentira, mira cómo me bañaste. ¡El lodo se me quitó ese hombre! Estoy tan decepcionado, yo ni que hasta me voy a acentuar. ¡Dale, viejo, andate! ¿Tú, la palita pequeña que está? No sé, aquí le anda el chalito. Espera, ahí lo habían encontrado ustedes ya. ¡Ay, mira! Mírenle, no le digo. Esperate, Giro, que ahí hemos encontrado algo. ¡Ah, mire, cámara! No es por fregar, Giro, pero anda en sentado. ¡Ah, hombre! ¡Giro! Mira. ¡Buenas mías! ¡Mirá! Armando ha tenido horas de estar ahí, vamos, sacando ese lodo. Mira, ¿querés que desenterremos esas cosas o...? ¡Oh, que desenterremos! ¿O desenterremos a vos? Sí, me entierro. ¿Es de oro? Oígalo, pues. ¡Tanto que te apreciamos! ¡Pedida la hielo! ¡Ni modo, gordo, más trabajo! ¡Tanto que te apreciamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Él es el trabajo, mira! ¡No te desenterremos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí la llave! ¡Qué barra! ¡Qué barra! ¡Qué barra! ¡Qué barra! Aquí nacimiento de agua, güey. Ahí está. Pero mira. Pero ya... ¿Qué sensiones? Porque eso quiere decir que hay algo ahí. Sí, es que cuando hay vipida, hay pida. Ahí está el lido. Por eso le di para que viera... ¿Ven a tu gran anaconda, o sea, entero? ¿Pero hay algo? Pero mira, ya habías hallado algo así entero. ¿Ah? ¿Algo entero? Es que no lo tocaba, así va, pero no sabía si estaba entero. Ajá. Esto era de... No, para... ¡Piedra, vos! ¿Cuándo tiró? ¿Cuándo tiró? Y me tengo que meter la pala yo para sacar la tierra. Dice que hay algo. Ahí era una pera. El instinto de maya me dice que hay algo. El instinto de viejo, ¿verdad, maestro? Porque usted era casi de esos siglos, pa. Por eso le digo de maya. Él sabe dónde los enterraron. Cabal. Mamala. Chupala. Chupala. Jalala. Huelela. Ay, montero. ¿Y chichillete? Y ya está. Tocala. Ah, no tocala.